Iniciando con la información, déjeme decirle que la Junta de Agua nos hace llegar un boletín donde el agua para las ciudades respondiendo al desafío urbano. Es el lema con la que se celebrará el Día Mundial del Agua, interviniendo niños de preescolar y con capacidades diferentes, los cuales participarán con una orquesta musical elaborado con material reciclados. Jesús de la Garza Díaz del Guante, gerente general de la Junta de Aguas y Drenaje, y enfatizó la importancia de integrar y concientizar a los niños sobre la importancia que tiene el cuidado del agua, toda vez que es un elemento no renovable y que a pesar de los esfuerzos que se hacen cada día, escasea más. También se les inculcará el cuidado del medio ambiente, por ello se les pidió que ellos mismos fabricaran su vestimenta con artículos reciclables, los cuales lucirán en una ronda infantil. Esto con la finalidad de crear conciencia en el mundo entero en el cuidado del vital líquido máxime, que el río Bravo, de acuerdo a los estudios mundiales, es uno de los 10 que podría secarse en los próximos años. Los niños participantes pertenecen a las zonas escolares 4, 9 y 11. Los materiales reciclados que usarán, botellas de cartón, papel, hule, entre otros materiales. Fue el 22 de marzo en que la Organización de las Naciones Unidas lo decretó como Día Mundial del Agua, pero será el 23 de marzo en que en esa frontera se realizará la celebración. La sede se llevará a cabo en el Teatro de la Reforma a las 8 y media de la mañana, donde estarán presentes autoridades del agua, tanto federales, estatales y municipales, como son Conagua, SEAT y LAJAD. Así que están cordialmente invitados y también de alguna manera a participar en esta campaña. Ahí está el aviso de LAJAD para todos aquellos que también están preocupados por la ecología de nuestra ciudad. ¡Gracias!